Hola mi gente So, decidí enseñar un poco acerca de como usar los proyectores Y el que yo tengo aquí es sumamente pequeño Perfecto para los trabajos en galletas y en bizcochos también Obviamente venden muchísimas otras marcas y proyectores mucho más costosos Este es el que más barato he visto Aparte de eso es que hace el trabajo excelente Entonces, cuando ustedes vayan a comprarlo Solamente le va a llegar esta pieza con su cordón Lo cual se conecta a su computadora, a su tableta, a su celular Todo depende de la conexión que tienen Ahora, el teléfono que yo tengo es un Android de Galaxy So, la conexión mía yo sé que es muy diferente Yo creo que para los iPhones tienen que comprar una conexión aparte La cual yo de eso no sé mucho porque no tengo iPhones Ok, so, la manera que esto funciona es Primeramente se enciende, voy a poner acá Este botón que está acá Le voy a tirar una foto de cerca Y lo voy a poner en mi página web So, la descripción está acá abajo del video Toda la información y donde comprarlo también Ok, so, ya después que lo tengo encendido Y lo he conectado a mi computadora Yo voy a buscar la conexión correcta Aquí me van a salir las opciones Yo la voy a poner que yo la tengo conectada con el cable Así que voy a moverlo Hasta llegar ahí A la conexión que tengo Voy a prender la computadora de nuevo Y le doy ok Que la parte del centro La voy a mover Aquí Y le voy a entrar Y ya Inmediatamente Me sale la imagen La cual puedo poner la galleta Centralizarlo donde yo la necesito Perdón, no sé si pueden ver Creo que la algo está muy Pero muy fuerte Voy a tratar de ponerse a la de cerca Pero quiera la imagen Donde uno quiere Aparte de eso Que puedo poner la imagen Más grande Más pequeña Y así sucesivamente Ok So, ya después que tiene la imagen En su galleta En su pastel Lo que sea Pueden coger un marcador combustible Voy a coger este lado Y simplemente voy a delinear la imagen Recuerden que se usa Los enlaces Que le paso a ustedes Porque de esa forma Me están comprando exactamente Las cosas que yo tengo Si compran otra cosa No me estén escribiendo Porque yo solamente puedo hablar Entre los que tengo experiencia ¿Verdad? Y este es el producto que yo uso Voy a ir Con más detalles En mi página website Igual Y luego le repito La descripción está abajo Ok So, sigo calqueándolo Llevándome de la imagen Sumamente rápido ¿Verdad? También voy a poner Qué tipo de marcado En el marcador uso Por si acaso Es algo que le interesa A ustedes A ver Ok So Ahí está ya la imagen pasada Sumamente fácil Eh La máquina vale mucho la pena Recuerdense usarlo Voy a apagarlo Recuerdense Lo voy a apagar aquí de lado Simplemente lo agarro Me dice que si lo quiero apagar Le digo que sí Y simplemente se apaga rápido Es sumamente fácil Ok So Espero que este video Le haya ayudado en algo Y que cuando ustedes logren Invertir en algo como esto Recuerdense que no es obligatorio Tenerlo Esto es algo sumamente opcional Yo lo recomiendo a las personas Que están haciendo Cientos de galletas semanal Creo que la La El trabajo se hace más rápido Si tienen un proyector Eh O se hacen pasteles Con muchas imágenes pintadas En Sobrefonte Y lo que sea Se le hace mucho el trabajo Mucho más rápido Ok So Espero que Obviamente Eh Como le digo Que le haya ayudado Esta información Y cualquier duda Me lo pueden poner abajo En los Donde se comenta O también en la página web Me pueden dejar los comentarios Debajo Y muchas gracias Y no se olviden de suscribirse A mi canal Ok Chao No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse